Música Bueno muchachos como están Sean bienvenidos a un nuevo video Para el canal Bueno hoy toca el depredador después de hace Mucho tiempo Vamos a ver si no nos terminan reventando Porque ya he perdido la práctica Muy probablemente Están por allá Están por allá Bueno nos llevamos al depredador Vamos a ver como nos va con el alfa Vamos a poner una trampa por aquí Una trampa no es Si tenemos alguno por aquí Es que no soy tan musclado Salto Fuella de cobertura Daré la dama ¿Quieres más? Vamos gente que lo estoy palmando Cuidado gilipollas Estoy sangrando Uno Ni que fuera la primera vez ¡Quitadme esto de encima! ¡Vaya! No te, está la pinta bien Está la pinta nada bien Puedo levantarme solo Hoy no morirás Eso es lo que crees Dale que lo vemos Calentemos el ambiente Calentémoslo pues No sé si lo entran esa onda No sé si lo entran esa onda Buena granada la que me tiraron por ahí Uy si es que anda Rambo con su lanzaba Con su bazooka A ver Os teníais que morir No sé si lo entran 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 Completadelo No, no era eso lo que iba a hacer Pedido a la muerte sigilosa Pero no se puede Voy a dejar que revilo Recargadlo, cubridme No me encuentro muy bien A ver No sé si lo entran Bueno, vamos a buscar A nuestra cuerda Por aquí Siempre están por aquí Creo que había Vamos a hacer Por acá me vamos a comer Eh, muchachos Les quiero dar muchas gracias Porque ya Ya hoy llegamos A los 300 suscriptores Y me siento contento Realmente muy feliz Soy el hombre más feliz De este planeta Realmente que les doy muchas gracias Muchachos Perdonen porque A veces mi dialecto Se enreda tanto Que no sé ni lo que estoy hablando Vamos a dejar de hablar tanto Y vamos a buscarlos Que bien Se cubrieron de barro Ahora no es barro Vamos a ver Vamos a dejar aquí esta vez Estar este cerdo Que no se murió Bueno, ahora sí Porque más al rato Pues que lo necesitamos A ver que no se Se hayan salido Me pareció escuchar algo A decir verdad No tengo ni la más mínima idea De dónde puedan estar Mmm... Bueno, retiro lo dicho Ya los encontré Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Vamos a dejar una tronquita por aquí Vamos a ver si lo podemos hacer a ese lado Tío, ¿estás bien? Medio rara, pero... No sé si es que lo he hecho con el estilo... ¡Muere! ¡Muere! ¡Seguid! ¡Ya lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Que la estoy palmando, coño! Ayúdale a tu amigo Voy a buscar al rey Voy a buscar al rey Voy a buscar al rey Se pesa por allá Se ve bien chido como corre con la katana ¿A dónde crees que vas, amiguito? Voy a correr Corre, corre, creo que es el bot, eh ¡Estoy herida! Ojo, ojo, que no... Ya se le gastó la estamina No puedo saltar Bueno, vamos a comernos el sordo Bueno, que se lo come al depredador Y luego volvemos A la vi Y come con la máscara puesta Vaya dato perturbador Vale, que tenemos una muerte sigilosa Vamos a tratar de... De hacerla, eh ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que este es el bot! Me cago en todo No, 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 no Nos quitaron mucha herida ¡Aaah! Bueno, vamos a... a curarnos mejor a full No, 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 no es lo que nos acabe No déjame que nos saquen el segundo aliento Creo que es... Llegamos todo a rajat hablando No la caguemos más gente Buena máscara, eh No, los cuernos que le escuchan Vale, ya Se acabó la fiesta, digamos Ese creo que es el bot Tengo que tener cuidado porque tiene mucha puntería Y este Rambo No, no, no Este no lo veo Ya lo vi Y se me perdió Lo veo No, no, no Esta gente está dura de matar Bueno, ahora me van a seguir Nosotros corramos Sin miedo al éxito Pero me voy a curar aquí Si está buena la katana Pero me estoy dejando quemar demasiado Ahora ya no tengo Corre que este si me va a matar Este si me va a matar Esto pasará ¿Tú crees? Se murió Ojo Ojo que la estamos arriesgando demasiado No tengo la insulation Así que vamos Vale, que estamos a un toque No, no, no Ojo, no Aquí está el cerdo Pero para dónde agarró No puedo arriesgarnos Ando todo verde Por aquí No, ya no Necesito buscar cerditos Necesito un botiquero De veras O voy a dar un katanaso Mejor No ayuda Bueno, vamos por el resto Creo que están por acá No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Ojo De la chingada Te cuide que yo comer la trampa A ver A ver ¿Qué? Vamos a atrasar a los otros Porque Es muy bueno Salto ¿Qué has quitado eso? La hija ¿Qué? No veo nada No veo nada Uy, ya se murió Bueno, vamos Lo metamos Creo que nos falta uno No tengo la katana Falta 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 el bochito Pero ¿dónde puede estar? No lo veo No lo veo No, no lo veo No lo veo Qué curioso Lo vamos a buscar, luego de apurarnos. Eh, hay que tenerle un poco de cuidado a los bots, porque tienen muy buena puntería. Oh no, ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo y creo que ya gané. Supongo. No encontré el bot por ningún lado. No, no voy a encontrar. A ver, mira cómo corre. Corre bien, chido. Qué curioso, nadie toma el bot. Es cual, me dijeron eliminado. Bueno muchachos, si les ha gustado el video, por favor, déjenme su... Una diferencia o algo, ahí me lo ponen en los comentarios. Si les quieren mucho, hasta la próxima. Bye. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.